Andala pues, por acá bajo las cámaras del Campo Alichu enviamos esto que se llama Si me sueñas pariente y dice No me importa la noche de jodio La luna de octubre o cualquier primavera Si te vengo a traer serenata Tan solo me vas con la noche manguera No hace falta que en cierta linterna No voy a estorbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas Después de decir que faltaba tu dueño Después que me baila me sueñas Crecer de una forma bonita y sincera Corazándome, dándome besos Mañana me iré Que los gastos de vera Si me he puesto acostado en tu cama Yo pido esta noche seguir avanzando Porque llevo en mi pecho tu herida Y a cada momento te voy recordando Después que me baila me sueñas Crecer de una forma bonita y sincera Corazándome, dándome besos Mañana me iré Que los días de vera Corazándome, dándome besos 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 Corazándome, dándome besos